Amigos, navegando por el río Nilo, al llegar a las esclusas de Esna, aparecen los vendedores flotantes. Mientras el barco sigue navegando, ellos ofrecen ropa que tú desde el barco puedes comprar. Es insólito. Después de las compras, un cumpleaños, una boda, un accidente y estreno chilaba. ¡Avanti Esna! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Estamos entrando en las esclusas de Esna y acá están los vendedores flotantes que le dicen, se arriman y la gente le tira el dinero y ellos tiran las prendas hacia arriba. 35 grados debe haber a esta hora, son las 5 en punto de la tarde. Más barato, madre amigo. Oye, más barato. Estaba muy alertado. Tira de voluntad tiene, eh. Hay que estar ahí, eh. Y cuando iban al lado del barco, tienen mucho. Ey, váganos, 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 váganos. Sí, toma, toma, mi hijo. Que la devuelvas. Hola. Sí, la alfombra, señora. Señores. Uy, uy, uy. Señora. Uy, 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 uy. Hola. Así quiero yo, esa, esa. Oye. Señora. Oye. No, 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 no te espero. No, 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 no. La señora, la señora, la señora. Ya igual, no. Otro color, ni hora. Le está hablando a Andrea que acaba de recibir esto. Pequeño. Pequeño. No está aquí Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo la chica Ahí quedó la de Andrea Andrea llegó allí a ver si es esa Los vendedores flotantes Ok, ok De a una Andrea Una, una Un caos Va y se la tira Obvio Dale Andrea Tírala, bien Ok Wow, terminó saliendo por 10 euros una chilaba Bueno, ya está Adelante Que locura Si Consiguió más pequeña Calma Que no toco calma No subo Vale, cuento el final 10 Y nada 10 Amigo Amigo Ahí va Espera Espera, un momento Calma ¿Ya les acabo? 10 euros ¿Cuánto cada una? Ahí va 12 euros y medio Al cada uno Venga Sí, señores Agasen Sí, señores Agasen 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 Uno, dos Ok 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 Vale mi, espera Ok Para Y Siesta por la amiga Amigo, oye Se les acaba el... Si, se les acaba el... ¿Cuánto? 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 ¿Esto un dólar? No, no tengo, no tengo Espera, espera, parle diez Diez, diez Libras 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 Mirá con su chilaba Fiesta de chilabas Fiesta de chilaba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si es así lo tengo filmado Se casa porque está lleno de rosas Y de luces Está bien Y la gente de atrás ¿Qué dirá? Algo dice ahí Love you La novia y el novio Están por ahí Pará que sigue llegando invitados Es la fiesta ahí No hay vuelta Chao Se parame ¿Cómo sabe en inglés? ¿Cómo estás? Adiós Ah bueno Se complicó esto Es que me miro El programa que tenemos para mañana ¿Ah si? A ver Este es el programa para mañana ¿Aca? Super clarito En mi canal Respondo Todas las preguntas Que quieras hacer Sobre los videos Que publico Y te ayudo A planificar Tus viajes No se olviden de suscribirse a mi canal Es totalmente gratis Y activen la campanita Para que les avise La publicación de mis próximos videos Muchas gracias